El viernes anterior, el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, así como el viceministro de Unidades Especiales, Manuel Jiménez, se reunieron con el ministro de Seguridad Pública de Panamá, Juan Manuel Pino. El encuentro tuvo lugar en Ciudad de Panamá y tenía como objetivo tocar aspectos importantes en materia de seguridad y migración entre ambos países, sobre todo porque comparten la misma frontera. Los jerarcas de Seguridad Pública de Costa Rica visitaron el Centro de Fuerza de Tarea Conjunta contra Blanqueo de Capitales, el Centro de Operaciones Nacional y el Centro Regional de Operaciones Aeronavales para observar cómo operan cada una de ellas en su labor de protección a la ciudadanía. Este intercambio de experiencias fortalece una mejor y mayor articulación entre las policías de ambos países para generar estrategias que permitan mejorar la seguridad en temas relacionados con narcotráfico, crimen organizado, lavado de dinero, migración, trata de personas, resguardo marítimo y aéreo, entre otros. Desde la hermana República de Panamá, en donde hemos sido recibidos por el Ministerio de Seguridad Pública y en persona por el ministro Pino, hemos podido tener un día de intercambio de experiencias en materia policial y de creación de rutas de cooperación y trabajo conjunto. Es importante que Panamá y Costa Rica sumemos esfuerzos en un trabajo similar, conjunto y sobre todo hermanado entre dos naciones que enfrentamos el narcotráfico y pretendemos que los flujos migratorios sean humanos, que tengan un orden y también un escenario de legalidad en medio de su paso por nuestros países. Ambos países justamente queremos confirmar a través del trabajo conjunto estos preceptos que nos unen. Zamora destacó que Panamá tiene avances muy importantes en materia tecnológica que ayudarían mucho, sobre todo porque en el país se cuenta con un recurso humano limitado, por lo que esa tecnología permitiría avanzar significativamente en la prestación del servicio público de seguridad en Costa Rica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!